Yo no sé si ponerle medias o echarle salsa a ragú. Eso nos gusta, a mí me gusta la barba. Me gusta la barba. Es una debilidad, una barba crondosa. Importante la personalidad. El día de hoy, en la casa de los famosos, en Por si no te enteras, literalmente parecía un rat en el podcast. Para comenzar, Melaza menciona que, bueno, la red flat que tiene él es que es un hombre que come mucho, literalmente tres comidas al día. Tienes que estar ahí en la cocina dándole de comer a Melaza. Lupillo Rivera, esa persona, pues, que está analizando todo. El por qué el rímel le resecó los labios a la mujer y que no es muy natural, Lupillo, por estar analizando todo. Romé, lo que él es, es muy frío, literalmente, como Frozen. Menciona así, le lloró a Ari un día y pam, pam. Ya no pasó nada. Posteriormente dicen que Clovis es el sin dignidad, sin personalidad y el pesado. El pesado que está ahí detrás de ti, detrás de ti. Y dicen, al pesado nadie lo quiere. A Paulo le mencionan que Paulo es esa persona que no tiene paciencia. Quieren que las demás personas tengan paciencia, pero ni siquiera Paulo la tiene. Posteriormente a esto mencionan que, bueno, hay red flats adicionales. El que presume lo que tiene, presume coches, presume dinero. Y eso es pesado para las mujeres. No les gusta ese tipo de hombre. El hombre inseguro, el que te tiene que estar mandando mensajes para ver dónde estás, por qué no les mando las buenas noches y todo eso. Después de esto, mencionan que vamos a ver los puntos que nos gustan. Un hombre tatuado, un hombre tatuado y seguro. Un hombre con unas buenas piernas, no con unos fideos, porque no sabes si le vas a poner medias o salsa a esos fideos. Un hombre con barba, frondosa y cuidada. Un hombre que tenga unos buenos dientes, que se note la ortodoncia, una sonrisa blanca. Mencionan que también, pues, les gusta esa persona que no se mira tanto a los espejos, porque o te va a ver a ti o va a ver ese aire en el espejo. Le gustan que los hombres tengan nalgas. Como Melaza, mencionan que Melaza tiene un buen porte. Y bueno, básicamente fue un ratz. Y mencionan que básicamente ellas estaban criticando todos los aspectos. Es como de, no, no me gusta esto de este, esto de esto, de esto de este. Pero en vez de buscar buenas, pues, actitudes y argumentos para dar vibras a los compañeros, simplemente los rostizaron. Básicamente sacaron lo peor de ellos. Y mencionan la bronca que, bueno, básicamente es porque tienen un humor negro ambas. El humor de Cristina ya sabemos que es negrito y de Pati también. Entonces junto a Juana con Pancha. Y creo que hicieron un buen trabajo. Despedazaron a los hombres de la casa. Y bueno, cualquier novedad que sea la estés subiendo. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Y nos veremos en un próximo video.